Hola que tal, saludo especial a todos nuestros seguidores en el Monday y gracias por su audiencia en nuestro canal Noticias de Última Hora. Hoy hablaremos de por qué fue detenido el ex asesor del expresidente Donald J. Trump en Brasil. Hablamos de Jason Miller, que estaba haciendo en Brasil y cuáles fueron las razones de su detención, en breve les contamos. Estados Unidos envía al portaaviones USS Carl Vinson con 35 aviones de combate F-35 ante la amenaza de enviar buques de guerra chinos a las costas estadounidenses. Se conoce en las últimas horas que el USS Carl Vinson ya ingresó a aguas del mar de China Meridional y esto según los expertos agrava aún más las tensiones entre las dos potencias mundiales y lo ven como el preludio a un conflicto militar. Gran pérdida para Rusia en Siria. Al parecer sería una emboscada por grupos al margen de la ley que dejan un soldado ruso caído en un convoy militar. ¿A quién escogería el expresidente Donald Trump para una batalla en un ring de boxeo? Les cuento todos los detalles en breve. Joe Biden y Xi Jinping hablaron de las tensiones entre Estados Unidos y China. Taiwán muestra su buque poderoso capaz de destruir portaaviones de cualquier tipo. Irán y Rusia advierten a Estados Unidos que no debe de presionar sobre el acuerdo nuclear su pena de abandonarlas y encrudecer así el conflicto entre estas dos naciones. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y si es de utilidad por favor nos acompañe con un like y también suscribiéndose al canal, activando la campanita roja de notificaciones y recuerde dejarnos un comentario que es importantísimo para el canal. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el desarrollo de las noticias. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Muchísima atención. En las últimas horas se ha conocido que Jason Miller, ex asesor del expresidente Donald Trump, fue detenido en Brasil por varias horas en medios internacionales cuando asistía a una masiva manifestación. Todo indica que la orden de su captura fue emitida por el juez de la Corte Suprema de Justicia. Según los analistas, esta detención es inédita y también se sumaría a otras que han sido emitidas en las últimas semanas a través del mismo juez. Hablamos de Alexandre de Moraes. Jason Miller, quien es el CEO de la red social GERD, fue detenido por las autoridades brasileras el día 7 de septiembre en el aeropuerto de Brasilia y esto fue en minutos previos a tomar el vuelo que lo llevaría de vuelta a la nación norteamericana. El exfuncionario de la administración Trump viajó a este país sudamericano para participar en la reunión de acción política conservadora que tuvo lugar en Brasilia. Además de que los medios están señalando que Miller estuvo reunido con el presidente Bolsonaro, su hijo Eduardo Bolsonaro y que tuvieron su encuentro en el Palacio Plan Alt. Pero bueno, ¿qué fue realmente lo que pasó con el empresario? Todo indica que Miller fue detenido por orden del juez Moraes para que tuviera que declarar por una información considerada como no verdadera, una fake news y su vínculo con una causa judicial al que dice estar bastante politizada y que habría causado desórdenes el día 7 de septiembre en todo Brasil. Precisamente, Jason Miller ayudó a organizar las marchas que reclamaban por las diferentes detenciones que han sido consideradas como arbitrarias y que han sido emitidas por el Tribunal Supremo de Brasil. Jason Miller y su equipo de colaboradores fueron liberados después de varias horas de declaraciones donde finalmente pudo regresar sin ningún problema a los Estados Unidos de América para seguir en contacto con el equipo que acompaña a Donald Trump y que se aliste y se prepara para los próximos mítines para darle el apoyo a los candidatos del expresidente que se estarán enfrentando en las elecciones primarias frente a los demócratas en las elecciones de Senado y Cámara para el 2022. Cambiamos de noticia. Mucha tensión porque en las últimas horas Rusia tiene una gran pérdida en Siria. Estamos hablando que allí un convoy militar al parecer fue emboscado y los grupos terroristas atacaron este convoy militar. Al parecer fueron advertidos del paso del convoy y realizaron este operativo con una baja para el ejército ruso. Estamos hablando que en la arremetida un convoy militar. Esto se produjo en el sector de la provincia de Siria. En Homs fue completamente selectivo. Se supo que este grupo probablemente se habla según los analistas del Estado Islámico. Alguien les dio información de que este convoy estaría pasando por la ruta en donde se movería este vehículo y al parecer el grupo se encontraba cerca ya que según informan desde Fuentes Sirias el artefacto improvisado fue detonado en la distancia al paso del convoy militar. Los materiales presentados muestran en el lugar donde se realizó la acción con el convoy militar ruso que presuntamente llevó ayuda humanitaria a varias localidades de la provincia de Siria en Homs. El daño al camión militar no fue tan crítico como se esperaba más sin embargo el militar ruso quedó gravemente herido y después se supo de su deceso. Por el momento se sabe que el militar ruso de Novosibirsk de 45 años el teniente coronel Alexei Snyder de la Flota del Norte resultó sin vida en estos hechos en Siria. Los representantes del Departamento de la Defensa de Rusia aún no informan sobre los detalles de este asunto y se desconoce por parte del Ministerio de la Defensa también según los analistas quién está detrás de estos hechos en este territorio. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a continuar con más información señoras y señores. Las cosas se están calentando debido a esta información que nos está llegando desde los Estados Unidos y es que dieron la orden al grupo de portaaviones USR Carl Vinson el primero en desplegarse con casas furtivos. Estamos hablando de F-35 que está llegando al Mar de China Meridional luego de la advertencia que hizo el gobierno chino de enviar sus buques de guerra a las costas de los Estados Unidos. Esto al parecer como que es en respuesta a estas declaraciones. Se sabe que el Ejército Popular de Liberación en las últimas horas expulsó al destructor de misiles guiados el Benfold después de que este pasara cerca del arrecife de Mischief en las islas Spardy. El grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos, el USS Carl Vinson entró en el Mar de China Meridional por primera vez durante el despliegue de este año según informó en la flota del Pacífico y hasta el momento el gobierno de Xi Jinping no se ha referido al caso. Lo cierto es que esto está alentando, está aumentando aún más las tensiones entre Estados Unidos y China. El grupo de ataque está realizando según las autoridades norteamericanas operaciones de seguridad marítima que incluyen operaciones de vuelo con aviones a la fija y giratoria, ejercicio de ataque marítimo y entrenamiento táctico y esto coordinado entre unidades de superficie y aéreas precisaron los militares. Las operaciones del portaaviones en el Mar de China Meridional son parte de la presencia rutinaria de la Armada de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico. El USS Carl Vinson, Sarpo de San Diego, California, a principios de agosto transportando el escuadrón de cazas furtivos F-35. Pekín, como lo decimos, no ha pronunciado nada al respecto al ingreso del grupo de ataque, el USS Carl Vinson en la zona y previamente, como lo decimos, hace pocas horas se conoció que el ejército popular de China había expulsado al destructor de misiles guiados estadounidenses, el USS Benfold, después de que éste pasara por el arrecife de Micef en las islas Sparty en el Mar de China Meridional sin tener la aprobación de Pekín y por lo cual también dijeron que iban a hacer la misma operación de enviar sus buques a aguas internacionales de los Estados Unidos. El Mar de China Meridional es una fuerte constante de tensión durante años por ser objeto de reclamaciones marítimas de varios factores. China por un lado, Vietnam, Filipinas, también Malasia, Indonesia y Bruni, la región más rica en recursos e importante por vía internacional por la que pasan muchos billones de dólares en tráfico marítimo cada año y es un escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por los Estados Unidos. Boletín informativo de último momento. Señoras y señores, en las últimas horas el expresidente Donald Trump estuvo en un evento para promover la pelea de boxeo que se va a realizar el próximo sábado en donde estará protagonizada por el estadounidense Evan de Holyfield y el brasileño Victor Belfort en el Hard Lock Hotel y el Casino Hollywood en Florida en la que participará como comentarista. Ante la pregunta de un periodista sobre a quién elegiría para pelear en un ring si tuviera la posibilidad, Trump no se lo pensó demasiado y escuche muy bien lo que dijo. Si tuviera que boxear con alguien, creo que probablemente mi pelea más fácil sería con Joe Biden porque creo que caería muy rápido, muy rápido, declaró Trump después de descartar una hipotética pelea con un boxeador profesional ya que podría ser un tema muy peligroso según el expresidente. ¿Ustedes qué opinan? Estas son las noticias más importantes del momento. Avanzamos con más información. El ejército ruso en los ejercicios en el Ártico podría enfrentar provocaciones estadounidenses según el diario Avia.pro. Se ha conocido en las últimas horas la transferencia de los bombarderos estratégicos de Estados Unidos hablamos de los B-2 Spirit a Europa en donde esto se puede asociar con algunas provocaciones que podrían ser planeadas por Washington durante los ejercicios rusos que se van a realizar en el Ártico. Se sabe, según este portal digital ruso, que Estados Unidos junto con otros países de la OTAN también tienen la intención de llevar a cabo algunas maniobras en el norte de Europa por lo que no excluirían intentos de la OTAN de enviar bombarderos estratégicos a la zona de los ejercicios militares rusos aunque esto estaría lleno de riesgos para el Pentágono y el comando de la OTAN porque se verían expuestos a respuestas inmediatas por parte de la flota rusa. Los ejercicios de gran escala que Rusia ha comenzado en el Ártico tendría como objetivo practicar acciones relacionadas con la defensa de la ruta del Mar del Norte y la protección de las fronteras rusas ante amenazas externas. Se sabe y se conoce a través de informaciones de medios internacionales que serían 8.000 militares, 50 barcos y aviones de combate que participarían en los ejercicios militares de Rusia. Los expertos creen que la Alianza va a intentar aprovechar la situación y practicar ataques contra las fuerzas rusas y esto podría tener consecuencias muy nefastas para la OTAN ya que los aviones militares rusos pueden intentar evitar que los bombarderos de la OTAN se acerquen al área de los ejercicios militares rusos sin mencionar el hecho de que los militares rusos casi con certeza van a usar guerra electrónica y no se atascarán solamente las comunicaciones de las aeronaves sino que también sus principales sistemas de control. Anteriormente se conoció que Rusia había enviado aviones A-50U a la parte del norte del país y como era de esperarse tendría que verse un escenario en donde ellos tendrían que atrapar bombarderos furtivos de Estados Unidos. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Mucha atención porque en las últimas horas se conoció una llamada de Xi Jinping y su homólogo de Estados Unidos Joe Biden pidieron esfuerzos para evitar que estalle un conflicto entre ambos países. La información que les tenemos amigos de noticias de última hora es la siguiente el mandatario de la nación china recibió este viernes por la mañana una comunicación telefónica de Joe Biden en la que ambos líderes han mantenido una conversación que fue sincera, profunda y amplia sobre las relaciones bilaterales y los temas relevantes de interés que son comunes según ha informado el portal web china.org.cn Las partes acordaron áreas en las que los intereses convergen y áreas en las que son intereses, valores y perspectivas divergentes y acordaron comprometerse en ambos países en aspectos de forma yerta y directa según un comunicado que fue emitido por la Casa Blanca hace pocas horas. También se subraya en esta conversación en la que hablaron de responsabilidades para garantizar la competencia entre las dos naciones y que esto no se convierta en un conflicto. Conforme al comunicado, el impasse diplomático es insostenible y peligroso lo que requiere que ambos países actúen con responsabilidad para rebajar las tensiones. En la segunda conversación telefónica entre estos dos mandatarios desde que Joe Biden asumiera el poder en enero, el mandatario chino advirtió que enfrentamientos entre los dos países sería una catástrofe para ambos. Las dos partes deberían restablecer los medios para evitar errores de juicio, dijo el líder chino. Estados Unidos y China tienen tensiones sobre varios temas. Por ejemplo, hablamos del comercio, aquí también la competencia tecnológica, lo que es la crisis de la salud, los asuntos relacionados con la isla de Taiwán, las libertades en Hong Kong, así como reivindicaciones del gigante asiático en el mar de China meridional, consideradas como ilegales por Washington. ¿Biden entrará en razón tras esta conversación con Xi Jinping? ¿Dejará de realizar provocaciones a China y a Rusia queriendo mostrar que sigue siendo la potencia militar y tecnológica de otros tiempos? ¿O verdaderamente Biden responde a otros intereses más oscuros detrás de él? ¿Qué opinan ustedes de este tema? Amigos, suscriptores, por favor, nos dejan sus comentarios. Queremos leerlos en la cajita de respuestas del video. Vamos a conocer con más información y nos vamos para la isla de Taiwán. Allí se conoció el buque llamado asesino de portaaviones en plena tensión con China. La Armada de la Isla pone a su servicio el poderoso buque de combate llamado asesino de portaaviones mientras escalan aún más las tensiones marítimas con China. La presidenta de Taiwán, Tsai Tu-wen, ha supervisado este jueves la puesta al servicio de un nuevo buque de combate naval de fabricación nacional como parte de unas medidas que han sido adoptadas por el gobierno para impulsar lo que es la capacidad de la autodefensa local en medio de las crecientes tensiones con China. En una ceremonia que fue celebrada en la base naval de Suau, situada al noreste de la isla Tsai, ha señalado que el buque demuestra que sin importar las dificultades que surjan en el camino hacia la independencia de la defensa nacional, se puede entre todos superarlas. Se sabe que la corbeta ha sido bautizada Dian y apodada asesino de portaaviones y que fue fabricada por una empresa taiwanesa diseñada para disponer de capacidades de defensa aérea y transporte de misiles antibuque. Es la primera de seis corbetas de este tipo que entran en servicio para la marina taiwanesa. También se trata de buques de combate mejorado de la clase Toshian que están equipados con misiles antiaéreos, subsónicos y supersónicos. La presidenta de la isla, Tsai Tu-wen, arropada por oficiales de la Armada durante la ceremonia puesta en servicio de la corbeta bautizada el 9 de septiembre. Además, se sabe que este buque porta una variedad de armamento que incluye tubos de torpedos, misiles Huyo-fen capaces de alcanzar objetivos a distancias de 400 kilómetros. Pekín, que considera Taiwán parte inseparable de su territorio, ve necesariamente las patrullas y maniobras aéreas y navales cerca de la isla para proteger la integridad territorial del gigante en las aguas del mar de China Meridional y así contrarrestar los esfuerzos separatistas de la isla y militarización de la zona por los Estados Unidos y sus aliados. En las últimas horas se conoció que el Ministerio de la Defensa de Taiwán informó que cazabombarderos Xiang J-H7, dos aviones antisubmarinos Shang-Chi Yeo-Chi, pertenecientes al Ejército de Liberación Popular de China, entraron a la zona de identificación de la defensa de Taiwán. En el caso de que se diera un enfrentamiento militar en el estrecho de Taiwán, las corbetas fuertemente armadas son más difíciles de detectar gracias a la nueva tecnología incorporada que las hacen muy sigilosas y otorgan a la armada taiwanesa la capacidad de lanzar ataques sorpresas contra buques del vigilante asiático, sostienen varios expertos en el tema. Las autoridades chinas en reiteradas ocasiones han advertido a Taiwán que no se deje coludir con otros actores en esta ocasión, pues se refieren a Estados Unidos en la búsqueda de la autodeterminación, ya que será en vano y solo enfrentarán la respuesta militar de Pekín. Noticias Internacionales Mucha atención porque en las últimas horas Irán ha sido muy enfático con Estados Unidos al respecto de los cambios que pueda tener el acuerdo nuclear. Según el gobierno de Irán, los diálogos siempre han sido y siguen siendo una de las herramientas diplomáticas. Nosotros nunca huimos de las negociaciones, pero lo que el occidente y Estados Unidos buscan son negociaciones bajo presión. Si hay presión durante los diálogos, ¿qué tipo de diálogos serían? Dice Ebrahim Raisin, presidente de Irán. Esto se da luego de la retirada definitiva por parte de las tropas de la potencia del norte de Afganistán. Y todo indica que los problemas en el Medio Oriente habían acabado. Más sin embargo, pues esto no lo ven muy bien los especialistas en el tema. Y es que en un mensaje que fue enviado el 8 de septiembre, el presidente de la nación de Irán, Ebrahim Raisin, denunció que desde Washington la nación europea ha mostrado poca seriedad en lo que respecta a las negociaciones y se refieren también a las acciones de Occidente en donde advierten de interrumpir las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, aseguró Ebrahim Raisin, quien también adelantó que esto podría propiciar la salida de Irán de las conversaciones. Y esta clara amenaza vino después de que el presidente Ebrahim Raisin, jefe del Estado de Irán, obtuviera una llamada con Charles Michael, presidente del Consejo Europeo de Comunicación, en donde también tocaron temas como el acuerdo nuclear. De hecho, ha sido el propio Michael quien, a través de la cuenta en Twitter, señaló que la Unión Europea e Irán tienen el interés de trabajar juntos en estos temas, incluido en Afganistán. La comunidad internacional no escatima esfuerzos para responder la crisis humanitaria, aseguró el presidente del Consejo Europeo, quien reconoció que el país persa como vecino jugará un papel histórico en la acogida de los refugiados afganos. Y de acuerdo al tema, el funcionario aseveró que la Unión Europea seguirá trabajando con los participantes, incluidos Occidente, para garantizar la aplicación del acuerdo. Y es que, como recordemos, el primero en hacer caso omiso a este tratado fue precisamente la potencia del norte en el 2017, bajo la administración de Trump, que decidió salir del acuerdo a tan solo dos años después de filmarlo. Esto se encargó de recordar el gobierno de Irán que, citando al mandatario Ebrahim Raisi, recordó que Irán nunca ha hecho nada en contra del acuerdo. Y fue desde Norteamérica quienes no respetaron y se retiraron a sí mismo, dice este artículo. El mandatario también advirtió que se esperaba que los europeos cumplieran sus compromisos bajo el plan de acción conjunta, pero tampoco lo hicieron. Irán sigue dispuesto a cooperar, agregó en el caso de un trato no constructivo con la Agencia Internacional de Energía Atómica. No esperen que Irán tenga una respuesta constructiva, prosiguió Ebrahim Raisi, quien también aseguró que las acciones no constructivas también interrumpen naturalmente el proceso de las negociaciones. Pero la crítica a la potencia del norte, especialmente al presidente de Irán, mencionó lo siguiente. Aunque la administración del pasado presidente Donald Trump haya abandonado la Casa Blanca, el actual mandatario Joe Biden repite las políticas tanto en el enfoque como sus medidas con las sanciones y presiones en contra de Irán. Permanece y prosiguió Ebrahim Raisi, quien también menciona que la Unión Europea debe ante todo perseguir sus propios intereses. Los cancilleres destacaron la importancia de impulsar la cooperación de Teirán y Moscú y en todas las áreas bilaterales, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en su cuenta de Twitter, en donde también escribieron lo siguiente. Conversaron de la importancia de continuar las consultas sobre asuntos regionales e internacionales. Sin embargo, esta no ha sido la única nación con la que Irán entabla diálogos, sino que Ebrahim Raisi también hizo lo propio, por ejemplo, con Francia. Y se supone que Francia es aliado, entre comillas, de Estados Unidos, de la potencia del norte. El gobierno persa acoge con satisfacción el desarrollo de las relaciones con Francia, especialmente en los ámbitos económicos comercial. Se puede detallar en la cuenta de Twitter del gobierno de Irán, en donde también se menciona que están dispuestos a iniciar la cooperación integral con Europa desde Francia y la independencia política de Irán y Francia. Es un recurso valioso para establecer la relación equilibrada. Prosiguió a los intereses comunes, dice Ebrahim Raisi a través de su cuenta en Twitter. Vamos a cerrar con esta noticia, mucha atención, porque las tropas turcas en Siria fueron objeto de un poderoso ataque en las últimas horas. Vehículos blindados, los depósitos de armas y vehículos fueron destruidos. Las posiciones del ejército turco en Siria fueron sometidos a uno de los ataques más poderosos de los kurdos, como resultado de poderosas arremetidas. Las posiciones militares y terroristas turcas, los vecinos blindados de las tropas turcas, las fortificaciones y los depósitos de armas fueron totalmente destruidos, sin mencionar, según Avia.pro, las pérdidas y caídas de soldados el año inmediatamente anterior. En un video que se está presentando en redes sociales se ve las posiciones del ejército turco que los kurdos sirios denominan ocupantes. Los ataques se llevaron a cabo principalmente con artillería y desde ATGM. El ataque aparentemente fue una gran sorpresa para el ejército turco, como resultado de lo cual al menos 12 militares turcos y 10 militantes fueron eliminados. El ministerio de la defensa turco se ha negado hasta ahora a dar comentarios sobre el deceso de estos soldados en el área de Al-Babab. Sin embargo, es de destacar que hace una hora las fuerzas especiales del ejército turco no llegaron a Siria, que no excluye la posibilidad de que Ankara pueda preparar operaciones militares en el norte y noreste de Siria, aunque no ha habido comentarios al respecto por parte del comando militar turco, reseña el diario Avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, suscriptores, los invitamos. Si son nuevos, por favor, suscribirse al canal. Les agradecemos a todos ustedes, su audiencia, su tiempo para con nosotros y el apoyo con la manito arriba si creen que este contenido tiene gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. De verdad que sí a todos los que nos apoyan con sus me gustas. Y les recordamos, déjenos su comentario que es importantísimo para nuestro canal. Nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos y saludos a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en Norteamérica, en España y en los diferentes países. Un abrazo, bendiciones para ustedes y seguimos trabajando fuertemente para llevarle la mejor información veraz y oportuna de la mejor manera aquí en Noticias de Última Hora.